La Baja de Salmona 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 El Paja de Salmona No puede salir a la almohada porque si no va así que es trucado ¡Ay! Tu mismo hablado tu mismo salido ¡Ay! ¡Arga vení vení! ¿El Horizonte Roja no? No No Nunca Mira Este se ha changed ¿yo America? Porque es muy bien Yo creo que da el brillo, ¿no? Sí, es muy difícil. Claro. Poder meter rápido todo, aunque no quede bien acomodado. Eso mismo. Agilidad. Eso, ahora lo acomodas cuando quieras. Muy bien, Naur. El contraste llenó. ¿Solo? Sí, no, hay tanto que no te voy a utilizar. La gente debe tener una pregunta porque es la llave de la llave. ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Va a consultar al intendente? ¿Qué voto? Sí, la acción. Podemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta el plato murió a la ley del parque. Pero ahora en blanco, déjame ir a la muestra y se va a gustar con él. Pero es que lo van a interagiar. ¿Cómo acá ya coge un kilo acá, no es más rojo? Nunca. Y sin embargo ya muestra. Me haces el color mal que haces el puesto. ¿Qué? Es placa. Pero lo vas a dar roto. 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 El color es el casero. Tiene. Dos tipos. Tiene. Estrola. Seguinte. Te manteo. Esquieta. Ese. Tiene. 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 Simpie. Tiene. Tiene. Gracias. Gracias.